Y desde ese día que sufrió esto, así le llamo, el triste llanto de las guitarras evocan a un Dios, a una mujer, y el gran amor que entrega yo existido, y de como desde el día en que me dejaste, soy conocido como el triste. ¡Un aplauso grande! Los padres de las callas se van, el fin que en los colores de gris, hoy todo eso llevará. Un cincuenta veces, nunca será, sin el cero sol ser, que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear el corazón, vivo, a una mujer, la historia de este amor de Dios, para la eternidad. Dice Jesús, que siempre estoy hablando de ti, lo sabe que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. ¡Un aplauso grande! ¡Un aplauso grande! ¡Un aplauso grande! Gracias.